a operar los pacientes que tengamos, operar y nada más. Respecto a cómo pedimos las vacaciones, cómo nos organizamos, tengo que decir que aquellos que tenemos plaza en propiedad en el sistema público, pues tenemos un mes de permiso remunerado para hacer trabajo de cooperación. Pero la mayoría de gente que viene no tiene plaza fija. Entonces sacan estos días de sus vacaciones, de sus días de asuntos propios. Y no solo es que pidan los días, sino que además cada uno nos pagamos nuestro viaje. Nuestro viaje y la manutención de allí. O sea que el dinero que se recauda es para alquilar los coches, para hacer la infraestructura de allí. Pero lo que son los vuelos los pagamos nosotros. Participamos cada uno con 500 euros, más la aportación que hacemos para la comida. De todos los días que estamos allí. Porque la comida no la tenemos que llevar. Comer la comida que hay allí, pues a la mayoría lo hacemos por la noche. Lo hacemos por la noche porque en la residencia donde nos quedamos comemos la comida que nos hacen allí. Pero al mediodía tenemos que comer bocadillos porque el trabajo no te permite estar una hora comiendo. Tienes que estar un ratito, tomar un bocadillo, una cerveza o agua y volver a seguir en el quirófano. O sea que es un esfuerzo importante el que se hace. Además de ser un viaje muy largo, porque son dos días para ir y dos días para morir. ¿Qué tipo de riqueza tiene en este país? ¿De qué significa? Bueno, ya lo he dicho antes, fundamentalmente es la ganadería, la agricultura, el mercadeo. Mercadeo, porque hay mercados en todos los sitios. La carretera, en torno a la carretera, es una carretera central que atraviesa el país de norte a sur. Pues todos los pueblos que atraviesa son pueblos que están llenos de pequeñas tiendecitas, hechas con ramas, con madera. Y pues de eso viven, de vender lo que pueden, de la fruta que recogen, de la agricultura. Y como empresa importante, pues el puerto de Lomé, que recibe mucha mercancía, sobre todo de China, porque China está vendiendo muchísimos productos en África. Y Lomé es un puerto de entrada de mercancía hacia los países del Sahel, hacia Níger, hacia Burkina Faso, hacia Mali. Y tal vez sea la empresa más importante que haya en Togo. Por lo demás es un país que no tiene... ¿Agricultura? Bueno, la agricultura depende de la época de lluvias. Si en la época de lluvias hay buenas lluvias, tendrán buena cosecha. La mortalidad infantil disminuye y ese año lo pasan bien. Si en la época de lluvias hay pocas lluvias, la cosecha es menor, aumenta la mortalidad infantil y es un desastre ese año. Están un poco al pairo de la suerte. ¿Y si alguien quiere colaborar, qué tiene que hacer? Hay una señora allí... Sí, ahora explicaré. A mí me gustaría saber si los que se dedican a la enseñanza, si son cooperantes o son profesionales. ¿Pueden ser en el país directamente? ¿A los que se dedican a la enseñanza en ese país? Sí, si son cooperantes o si son... Bueno, hay cooperantes, habrá cooperantes que va, pero bueno, son profesores de allí, de Togo, nacionales de allí. Pero la enseñanza es obligatoria. Lo que pasa es que muy pocos alumnos llegan a la enseñanza superior y menos a la universidad. Porque sí que hay universidad en Lomé, hay dos facultades de medicina, una en Lomé y otra en Cará, pero hay muy poca gente que llega a la facultad. De esa poca gente que llega a la facultad, la mayoría, en el caso de los médicos, salen de Togo. Salen de Togo porque en Togo un maestro de escuela tiene una paga que le da el Ministerio de Educación, pero además los alumnos tienen que pagar también un poquito para allí. Y lo que gana un maestro es en torno a 32 euros mensuales. Sí, colaborar. Bueno, aquí tenemos nuestra página web. Probablemente, igual dentro de poco tengamos que cambiarla, pero hasta ahora estamos funcionando con esta página web. En esta página web aparece la cuenta donde se puede hacer el tipo de donación que se quiera. Están las memorias que hacemos todos los años. Están colgadas en la web también para el que quiera verlo, con el estado de cuentas y todo. Es decir, nosotros tenemos, excepto el Ayuntamiento de Benidorm y el Ayuntamiento de Salinas, son las dos únicas ayudas públicas que tenemos. Todo lo demás son aportaciones individuales, donativos, que se hacen de las fiestas que hacemos. Hacemos alguna cena, aquí en Benidorm se ha hecho alguna, en Villa Joyosa. Y con eso es como vamos funcionando. Sí, 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 está normalizado allí. Está normalizado. El hombre cuando llega la época de plantar, cuando empieza la época de lluvias, es el que planta. Es el que planta. Pero el trabajo duro suelen ser las mujeres y los niños. Los hombres también trabajan y hay mucha gente que se va a Ghana, que es un país más rico, que tiene... Ghana es un país ya con un nivel de vida muy superior, aunque sigue siendo un país subdesarrollado, muy superior a Togo. Tienen plantas de cacao, que exportan mucho cacao y mucha gente va a Ghana a trabajar. Pero el trabajo diario duro son las mujeres duro que lo llevan. Sí, sí. Sí, a ver, Antonio. ¿Qué motivo tiene el turismo todo? ¿Por qué no está en el área de turismo? Bueno, porque tiene turismo... Porque eso es lo que da mucha riqueza a Ghana, concretamente, que acabo de decir. Pues porque no tiene parques nacionales. No es como ir, por ejemplo, a Kenia, que puedes visitar un parque nacional. Porque, como os he dicho, han desaparecido prácticamente los animales. Togo es un país que fue colonizado primero por Alemania. Bueno, en la Primera Guerra Mundial, los alemanes pierden la guerra y lo anexiona Francia. Y Francia lo tiene desde la Segunda Guerra Mundial como protectorado hasta el año 1960. Bueno, los europeos allí también no hicieron todo bien. Hicieron cosas que no deberían de haber hecho. Como el coger gente negra para llevar a trabajar fuera. Los esclavos, los esclavos, el hacer cacerías, acabar con la población de animales de allí. Y prácticamente Togo no tiene, excepto una pequeña reserva que es propiedad del presidente, que casi no la visita nadie. No hay nada, no hay ningún animal, no hay parques nacionales. No tiene prácticamente nada por visitar. Es un país precioso, como imagino que son todos los países de África. Yo conozco pocos, pero de los que conozco es un país muy bonito. Pero la gente allí ver un blanco, solo tiene dos razones, tres razones el blanco para estar allí. O dos razones, o está de cooperación, o es religioso, o está haciendo negocios. Nada más, no hay ningún blanco para otros. ¿Y cómo surge esta idea y por qué ese país precisamente? Sí, ese país, pues estos dos curas de Tami, son dos curas que llevan muchos años allí en Tami. Tami es una pequeña localidad que lo que tienen una granja y lo que hacen es coger a parejas jóvenes que se casan y que quieren tener hijos y que quieren hacerse un pequeño futuro. Y entonces lo que hacen es llevarse a las parejas de recién casados, los llevan allí, para enseñarles a cultivar la tierra, sacarle rendimiento a la tierra de forma eficaz, pero ecológica al mismo tiempo, y a enseñarle también ganadería. Y fueron estos dos curas a los que a un cooperante amigo nuestro les dijo que había la necesidad de hacer algo y ahí empezó todo, en el año 2010-2011. De boca a boca, es decir, Alfonso, por favor. Yo quería comentaros que tú, Pedro, nos has contado, además, maravillosamente las cosas que hacéis allí, pero las has contado con una naturalidad, como si todo fuera fácil, todo discurre por sí. Y eso lleva mucho, hay mucho detrás de ello. Entonces, porque hay que estar allí y operar con las tres mesas a la vez, y el anestesista que va de una mesa a la otra, y a un enfermo que tú ves allí y dices, no te puedo operar, y estás pensando, en España esto no lo arreglaríamos con nada. Y eso hay que pasarlo porque es muy duro. Pero hay que hacer ese viaje de dos días y tal, hay que comer lo que comes allí y dormir donde duermes, y beber si puedes beber. Es decir, que hay mucho detrás, y pasar el calor, y la mosca, y lo otro, y lo aquí. Y dices, ¿qué necesidad tenía yo de ir allí? Pero yo, que os he oído después, porque yo he hablado mucho con vosotros, me habéis contado con ese espíritu, y además, no sé cómo, entusiasmados. Ahora te hago la pregunta, a ti y a todos los que habéis ido, que hay varios aquí y otros que no están ahora. ¿Vais? Y cuando volvéis, y después de pasar todo eso, la pregunta es, yo sé la respuesta, pero quiero que la digas aquí, ¿por qué queréis volver y estáis esperando que llegue la época para volver? Bueno, el último día que estamos allí, estamos deseando volver a ver a nuestra familia, evidentemente, a nuestros hijos, a descansar, en nuestra cama... Pero yo digo, ¿por qué queréis volver? Sí, pero cuando llegamos aquí, vemos a nuestra familia, a nuestros hijos, comemos aquí, estamos pensando ya en el próximo viaje, ¿no? Porque se quedan cosas pendientes, ¿no? Yo creo que tenemos una deuda contraída con ellos, ¿eh? Yo creo que uno cuando va allí no se puede quedar, decir, bueno, pues, esto es lo que hay y es así. Bueno, es así, pero si podemos hacer algo, tenemos que hacerlo, ¿no? Lo poco que sea. Si operamos a un paciente de hernia, que aquí no tiene importancia, aquí nos quejamos porque pasan tres meses para operarnos una hernia. Allí, si no vamos nosotros, nacen con una hernia y se mueren con una hernia, o se mueren de la hernia. Entonces, yo creo que nos crea una necesidad, nos crea... Yo estoy agradecido a África. A África no me tiene nada que agradecer a mí. Pero yo sí que le tengo que agradecer a África, porque mi esquema mental sí que ha cambiado totalmente. ¿Posiblemente piensas que el ir allí te ha dado más que lo que tú has... Por supuesto, mucho más. Sí, es un compromiso que yo creo que adquirimos y que intentamos, si no podemos por la razón que sea, porque es complicado, es lo que tú has dicho, ¿no? Primero, es complicado encontrar a gente que venga, porque no toda la gente puede disponer de vacaciones. Hay gente que tiene niños pequeños que tampoco quiere ir, hay gente que tiene miedo porque no conoce aquello. A mí me pasó el primer año, pues vas un poco a los desconocidos, no sabes muy bien qué vas a encontrar. Tienes que tomar profilaxis para la malaria, tienes que tomar, ponerte la vacuna para la fiebre amarilla, tienes que tomar... Bueno, a la semana de estar allí, raro es el que no ha tenido ya alguna diarrea, simplemente a pesar de que tomamos agua y bebida embotellada, pues es muy raro que no tengas una diarrea. ¿No? Quiero decir, las condiciones no son fáciles, pero es que, ¿cómo vas a dejar a aquella pobre gente...? Además, piensas que has operado a 199, pero si no hubiera sido vosotros, ninguno de esos 199 se hubiera operado nunca jamás. No, porque además nosotros vamos a la zona más pobre del todo, más pobre, y operamos a la gente más pobre que hay allí. Más pobre que hay allí. Son aquellos que no pueden ir a los hospitales de allí. Pero es que incluso la gente que tiene dinero, si vamos nosotros, porque se paga un poquito, allí se paga un poquito para mantener a la orden, esta que está allí. Además, tú tienes que ir allí con la mentalidad de la gente que trabaja en África. En África, como os he dicho antes, todo se paga. Todo, absolutamente todo. El antibiótico. Se paga el cirujano, se paga el hilo de sutura, se paga el antiséptico. Todo. Si tú vas allí y trabajas gratis, estás haciendo una competencia desleal a los que trabajan allí. Entonces tienes que cobrar un poquito, que no lo cobramos nosotros, evidentemente. Lo cobra la orden donde trabajamos, simplemente para pagar a los trabajadores que nos ayudan allí y para mantener la orden. Pero se paga muy poco, muy poco. Por lo tanto, es la parte de la población más pobre la que viene a operarse con nosotros. Antonio, ¿querías comentar algo? Hay una conclusión de preguntas. Sí. Levanta la voz, por favor. Es interesante la charla, por tanto, que es la verdad. Gracias a él y a todos los cooperantes. Pero hay muchas otras preguntas que se me ocurren que voy a Wikipedia y me la daría. Por ejemplo, cuántos musulmanes hay, cuántos animistas, cuántos cristianos, especialmente católicos, porque es de creencia francesa. Pero nunca me responde la Wikipedia cómo se llevan las distintas religiones. Y además, si hay musulmanes, me supongo que debe ser quizá mayoría, quizá no sé, algo de otro juego, si hay radicalismo y posibilidades, porque si todos estamos en Marí cerca, en Marí no hay problemas. ¿Me podría dar algo de esto de... Sí, pues, religiosos, etcétera. Bueno, como bien le ha dicho, allí se practican tres religiones. Es la católica, la animista y la musulmán. Está casi muy equiparado. Creo que probablemente la musulmana sea un poco superior a la católica y a la animista. Pero la convivencia es absolutamente normal. Sí que es cierto que en el norte de Togo, donde vamos nosotros, tal vez haya un pequeño núcleo que sea un poco más extremista, pero hemos tenido la oportunidad de hablar con el ministro del Interior, que es la persona encargada de la seguridad del país, y nos ha tranquilizado. Nos ha dicho que no hay ningún problema religioso. De hecho, nosotros nunca hemos visto ningún conflicto religioso. También tengo que decir que nosotros atendemos a cualquier persona de cualquier religión y da igual el sexo. O sea, nosotros nunca preguntamos de qué religión profesa los que vienen allí. Igual vienen católicos, musulmanes, protestantes, porque también están entrando muchas sectas allí o ramas del cristianismo, que son poco frecuentes aquí en España. También están entrando en África. Pero bueno, mayoritariamente son musulmanes, católicos y animistas. Y sin ningún conflicto. Una convivencia perfecta entre ellos. De hecho, el ministro de Sanidad es católico, el ministro del Interior es un ministro musulmán. Sí, Vicente. Sí, bueno, me ha encantado la conferencia, el altruismo de todos ustedes de ir allí. Pero me gustaría preguntarle, dado que el nivel de la edad media se entiende que en África es muy baja, es quizás de 14 o 15 años o 20, las previsiones a 20 o 30 años va a ser un boom tremendo de natalidad. Es decir, quizás estará apuntando a que el primer país va a ser India, después va a ser China y después va a ser ya prácticamente países africanos, que de 40 a 50 millones van a pasar a 200 o 300. Es decir, dado que no tienen combustible, como acabamos de ver, se va a deforestar lo poco que quede y ¿qué va a pasar? Es decir, ¿qué futuro le dé a usted que conoce profundamente esos países? Bueno, yo conozco todo desde el año 2011, 2012. Ha ido progresando, poquito a poco. Se va notando que han cambiado las carreteras, vemos que las casas van cambiando, que ya hay algunas zonas que ya tienen agua corriente, pero todo es muy lento allí, muy, muy lento. Yo no sé cuánto tiempo tardarán en llegar... José Luis hace así con la cabeza, yo también lo hago, no sé cuánto. Falta mucho. Falta mucho. Ahora falta ir a África. ¿Quién es ellos aquí? Sí. El plan de choque. Sí. El que venga gente de África aquí en Patera está totalmente justificado. Una vez que va allí se entiende perfectamente porque se atreven a venir, atravesar todo el desierto del Sáhara, pasar por Libia y montarse en una patera y venir a vivir aquí. Es totalmente comprensible porque la vida allí tiene muy poco valor y es muy dura. ¿Está bien, Vicente? Otro problema muy grande que tiene África es el plástico. Efectivamente, ¿no? También. El plástico es tremendo por las carreteras está todo lleno de bolsas de plástico. Todo lleno de bolsas de plástico. No hay recogida de basuras. No hay agua corriente. No hay alcantarillado. No hay nada. O sea, todas las enfermedades, la mayoría de las enfermedades son derivadas de la pobreza. son países que mueren por pobreza y viven con la pobreza. ¿Y tu ahijado? ¿Nos quieres contar un poquito sobre él? ¿Mi ahijado? Bueno, mi ahijado tiene 10 años. Ajá. Y hace cuatro años vino un niño pequeño con una hernia a operarse allí y vino con otro niño un poquito más mayor que él que era su tío. Bueno, pues llegó, lo vimos al niño, era para operar, o estuvo allí el niño dos o tres días esperando a que lo operáramos y lo operamos. Y al día siguiente pasamos la visita, vamos a verlo, le vamos a dar el alta y el niño mayor, el tío, nos dice que no, que no se lo llevamos. ¿Qué hacemos con un niño? El niño no se puede quedar aquí. Bueno, conseguimos, el traductor de MOBA nos cuenta que el niño, el padre ha fallecido, tiene una hermana, la madre se ha ido a Ghana con otro hombre y entonces ha dejado a los niños con la familia de ella y la familia son ocho hijos más dos padres. Entonces, se quedan con la niña pero con el niño dicen que no se pueden quedar, que no, que no se lo llevan. Bueno, afortunadamente está la hermana Estela que al final es la que resuelve todos estos casos y nos dijo que sí, que se quedaba con ella pero que había que apadrinar al niño y bueno, pues yo me ofrecí para apadrinarlo y todos los años pues le llevo dinero para que este pueda vivir todo el año. Para estudiar, para todo, Aquí también tiene, aquí también tiene niños apadrinados. Sí, y es muy emocionante, es muy emocionante llegar allí y volver a encontrarte con ellos. Sí, sí. ¿Tú también tienes Alfonso? Yo tengo... Alfonso tiene de todo. Sí, Alfonso tiene de todo. ¿Tienes? Tengo algunos. ¿Algunos? ¿Algunos? Sí. ¿También tiene depresión? También, no sé si casi todos tenemos algo. Tener en cuenta que con aproximadamente 300 euros se puede apadinar. ¿Cuántos? 300 euros. ¿Al año? Eso no es nada. Sí, sí. Un teléfono móvil que llevemos cualquiera de nosotros cuesta más que eso. Cuesta más. ¿Amparo? ¿Hay socios que paguen una cantidad al mes? Sí, sí, sí. De hecho, eso sería una de las formas para aportar el dinero. en la página web está la forma... Sí, sí, eso sería una forma importante de colaboración. Además, con la cantidad que se quiera, o hay ningún tipo de cantidad que se quiera, que se pueda dar. Eso es cierto. Pues muy bien. Si no hay ninguna pregunta más... No sé de qué preparáis su país. Yo no lo veo a corto plazo. No lo hay, no lo hay. No lo veo, no lo veo a corto plazo. Pero la gente, pero la gente, bueno, va viviendo, va tirando y va... Y bueno, pues la ayuda de gente, pues como ustedes, los que donan, los que vienen a este tipo de... Pues se consigue hacer lo que hacen organizaciones como la nuestra, ¿no? no solo está por nosotros, hay otras muchas que van y también hacen su trabajo. Y bueno, pues esto es importante. La solidaridad es muy importante. María Jesús y después tú, ¿eh? Sí. Yo le quiero dar las gracias de esta conferencia y el ejemplo que ustedes dan para todos nosotros y para todos nosotros. Sí, el gobierno creo que tiene plan de deforestación, ¿eh? Pero yo creo que el ritmo es más superior, es la tala superior a la plantación, ¿eh? Porque es que no hay otra forma, no hay otro combustible, no hay otro. O sea, aquí no hay ninguna empresa... La electricidad que hay en el país es porque hay hay... Placas, placas solares o porque hay generadores eléctricos. No hay ninguna... No hay ningún río que tenga un salto de agua y haya una central eléctrica. No tienen petróleo. No tienen... Ellos no tienen ninguna fuente de energía propia. El sol, ¿eh? Que sí que... Y que poco a poco están poniendo placas solares y eso es importante porque por lo menos pueden calentar agua, pueden tener un poquito de electricidad por la noche en casa, alguna bombilla y bueno, eso es importante porque tienen la principal fuente de energía que disponemos ahora mismo inagotable o inagotable por ahora que es el sol. Yo llevo tanto desde la primera vez que oímos por la televisión que querían que éramos un día cuando el chino por la rama que adoptara niños. No adoptar, adoptar a niños. Yo no sé ya qué año fue aquello la primera vez que oímos. ¿Alguien recuerda cuando empezó cuando se empezó a mover esto? Yo ya llevo unos 40 años. Bueno, hay muchas organizaciones de cooperación internacional, ONG, que hay muchas que dentro de sus proyectos están los apadrinamientos. Los apadrinamientos hay niños del Sáhara que se apadrinan también, las vacaciones de niños saharauis que vienen aquí a España, en Iberoamérica también hay apadrinamientos. Pero tú colaboras. Entonces tienes que tener algo que te darán. Pues muy bien, pues eso es lo más importante. ¿Desde cuándo? No lo sé. ¿Se sabe 20 años? No le puedo responder. Pues tú siga apoyando que eso está muy bien. Pues nada, continúe, continúe ayudando. Le damos un fuerte aplauso y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!